Música Que vende esta casa con un bolito lo que tiene Se da muy barata, se remata, se remata Se ha ido la ingrata que conmigo la habitaba Por eso la vendo la vuelta así regalada Hasta el censo Música Que vende esta casa con un bolito lo que tiene Se ha ido la ingrata que conmigo la habitaba Por eso el censo Por las cosas empolvadas Tanto latiste que mi miedo por adorarla Música Quiero marcharme donde nadie me conozca Música De tanta vergüenza, mi destroza, mi destroza Música Hasta el censo Música 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 El perro ahoya y fallece mi pobre alma Todo es tristeza Con las cosas empolgadas Tanto la triste que me adió por adorarla